qué tal gente como están bienvenidos a otro nuevo vídeo al canal de la tienda Fortnite del lunes 27 de abril tenemos una tienda por aquí antes de continuar agradecería que si no me estáis apoyando con el código creador que lo hicieran es muy sencillo código creador edit youtube 9.13 en la tienda de Fortnite y ganaréis muchas partidas y nada tenemos por aquí nueva skin antes que nada deciros que todavía continúen las skins de Travis Scott hasta mañana así que si la compres utiliza el código de creador ha salido vuelta meneo esto lo tenía tango también sigue todavía por aquí no sé qué es más fea y ha vuelto la skin de operaciones especiales ha vuelto a hacer la skin de mesmerismo dominio malicia y tenemos por aquí nueva skin síntesis no sé qué tiene que ver esta skin con esto pero bueno vista de estilo tiene dos estilos la verdad es que no me mola mucho en 1500 paul y 1500 paul es quien es muy fea la verdad pero bueno la skin es reactiva por lo que se ve es reactiva supongo que será por kills por cada kill se encenderá esto según y nada tenemos también el pico flujo armónico 500 pavitos y nada gente esta ha sido la tienda si os ha gustado dejar un like si os ha gustado compartir el vídeo y suscribiros al canal para que más gente lo vea y recorrer utilizar el código de creador de youtube nuestras en la tienda de fona así que adiós no sé si os ha gustado